33, 34, 35, estamos en vivo, ¿no? En vivo, en vivo. Estamos en vivo, estamos en directo y le quiero agradecer al presidente independiente. Está el señor Néstor Grindetti, el contador Néstor Grindetti está con nosotros para charlar de varios temas, Grindetti, tengo para charlar con usted. Primero agradecerle, feliz año nuevo y gracias por estar a las 23.33 en este momento al aire por Radio Mitre y en vivo con nosotros. Felicidades Néstor, un abrazo grande, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. La verdad que trabajando mucho, cerrando horario para mí muy muy intenso y bueno, y muchas expectativas para este año que se inicia, ¿no? Movidito, Movidito lo tuvo. Y sí, la verdad que sí, se dieron muchas cosas, fue una especie de montaña rusa. Pero bueno, a mí me gustan los desafíos, yo soy una persona que siempre digo y se lo digo sobre todo a los jóvenes que uno tiene que tener proyectos y tiene que estar dispuesto para que esos proyectos no sean una una cosa lineal, ¿no? Que aparezcan vallas en el camino y hay que saltarlas y bueno, y bueno, si tiene suerte y empeño y fuerza no tiene la satisfacción de haber saltado esa valla. No, y si no... Sí, sí, dígame, perdón, 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 perdón. Dígame, dígame. No, y si no se da, si no se da hay que dar vuelta una página y bueno, y seguir, ¿no? Creo que la vida está hecha de proyectos y de objetivos. Le quería decir, Néstor, que en varias ocasiones que hemos charlado notas que hemos hecho usted siempre me marcó soy un especialista en agarrar empresas bueno, independiente no es una empresa claramente, pero estar en lugares del Estado también soy especialista en empresas que están complicadas en lo económico no en revertir esa situación le ha tocado estar independiente no estaba cómodo económicamente ¿hoy cómo está? ¿lo ha podido acomodar por lo menos independiente? ¿o todavía falta acomodarlo? No, no, a ver en términos económicos independiente está equilibrado hace, digamos en noviembre del 22 noviembre, diciembre independiente le pasaron unos 150 millones de pesos por mes y hoy lo tenemos equilibrado lo tenemos de cero gracias a los 40.000 socios que hicimos gracias al esponsoreo gracias a los hinchas y simpatizantes que van a la cancha y la llenan la verdad que hemos logrado ir de afiatar y afinar bien el gasto no ordenar todo eso ahora nos queda la deuda la deuda del pasado que vence que vence el año que viene que es una deuda muy importante en términos numéricos ¿no? son los 7 millones de dólares que nos vencen el año que viene y que vamos a tener que afrontar y que vamos a tener que negociar y buscar los recursos para pagarla entonces la buena noticia es que estamos equilibrados el tema es que todavía no está resolvido el tema de fondos ¿no? Claro hoy independiente hoy independiente no da déficit mensual digamos ¿está equilibrado mes a mes? Sí, sí, sí cuando uno hace el análisis económico es decir toma todos los ingresos del año y conectó todos los costos de funcionamiento para los sueldos de los empleados para los sueldos empate con lo cual no está generando nueva deuda este año no generó nueva deuda el problema es la deuda que recibimos del pasado que además es deuda litigiosa no es deuda que viene de conflicto con lo cual a medida que se van resolviendo o que la justicia va resolviendo lo tenemos que afrontar sí o sí entonces bueno necesitamos y ahora empieza el año que vamos a estar en los primeros tres meses muy abocados desde el punto de vista de la cuestión institucional económica y financiera a esos temas debe vender imagino que debe para afrontar siete millones de dólares independiente debe vender no encuentro otra ingeniería para poder sanear esa deuda vieja ¿no? y algún ingreso por alguna venta estamos buscando también el tema de la sponsoría del estadio y una negociación de la deuda si uno muestra voluntad de pago las deudas se pueden se pueden negociar pero tenemos que mostrar voluntad de pago y y hacer un pago efectivo así que nosotros somos optimistas respecto de que vamos a poder negociar hoy hoy el nombre independiente este ha cambiado en un año hace un año nos costaba que se creciera en la palabra independiente bueno ahora con el cumplimiento que hemos hecho como empezamos a pagar bien a los proveedores como estamos saliendo con el plantel todo lo que estamos haciendo en servicios económicos devolvió que te dividirá la palabra independiente así que yo espero que esas deudas las vamos a poder ir negociando el año que viene obviamente pagando pagando una parte de lo que se pueda Grindetti ¿se retiraron del mercado de pases o todavía siguen buscando refuerzos para el equipo de Carlos Tevez? no prácticamente nosotros nos damos nos damos satisfechos alguna otra cosa se está se está viendo que yo prefiero como siempre con la honestidad que les hablo siempre cuando hay algo que todavía no está cerrado yo prefiero no no manifestarlo con 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 certeza pero prácticamente lo más importante ya se ya lo venimos cumpliendo le pregunto puntualmente por un nombre digo ¿están negociando por Alan Franco o no? y ahí con Alan Franco las cosas están bien con él y el tema es que el equipo del club brasileño lo pueda pero termine ese bien ahí sí ahí te puedo decir sí que se está hablando pero después es Alan Franco y si no cerramos con candado sí yo creo que nosotros ha habido una muy buena negociación de parte de la comisión directiva acá le voy a destacar a Daniel Sobane que lo viene mandando en el día a día las negociaciones porque hemos podido traer jugadores realmente muy buenos atendiendo a las posibilidades que hablábamos recién económico financiero del club una cosa que siempre hablamos con con Carlos con quien tengo un muy buen diálogo yo le decía nosotros vamos a a traer todo lo que lo que él no se esté pidiendo lo que él necesite sin comprometer la finanza de la verdad que las negociaciones que se han hecho traciendo algunos jugadores en préstamo con opción de compra eso hace que nos permita encarar el año con la tranquilidad de que el financiamiento del fútbol está asegurado está conforme Carlos Tevez con este a ver hoy son estos nombres está conforme Carlos Tevez con el plantel que le han conformado para este año y para este campeonato la verdad que los los jugadores que hemos traído son los que él había pedido así que yo creo que que sí este por lo menos he hablado al cierre del año con él y está conforme está conforme porque nosotros le habíamos manifestado esto que nosotros íbamos a hacer todos los esfuerzos para cumplimentar lo que él pedía dentro de las posibilidades del club y la verdad que le estima cómo se armó la negociación las negociaciones hicieron posible la gran mayoría de todo lo que él pretendía así que la verdad que yo creo que él está tranquilo y nosotros contentos Grinetti cree que independiente con este plantel que ha conformado con los que se fueron con los que quedaron y con los que llegaron puede pelear el campeonato? Bueno, ese es el objetivo yo justamente hablaba con los muchachos del otro día que acá de donde veníamos y donde estamos he hecho un gran esfuerzo un gran esfuerzo pero no solo de la comisión directiva de socios de simpatizantes de hincha de jugadores de cuerpo técnico todo el mundo ha hecho un esfuerzo enorme para llegar acá obviamente no hubiésemos querido ganar ganar un torneo no hubiésemos querido clasificar una copa internacional pero acá estamos y acá estamos mucho mejor que hace un año entonces ahora el objetivo de este año claramente es ganar un torneo claramente y yo creo que estamos ahí que tenemos las posibilidades como yo soy yo descuento que va a ser así con el compromiso del cuerpo técnico y de los muchachos realmente yo creo que tenemos grandes posibilidades yo soy optimista como me gusta ser a mí moderadamente optimista porque tampoco hay que ser cuando uno entiende lo que dice fanático yo creo que tenemos grandes chances y vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra estamos hablando con Néstor Grindetti presidente independiente Néstor siempre ha hablado que lo ha sorprendido para bien Carlos Tevez ¿qué significa hoy Carlos Tevez para el fútbol independiente? hoy a esta hora primero de enero ya pasando el segundo día de enero yo creo que significa mucho porque claramente me acuerdo que me cuestionaba mucho porque claro su origen porquense el de Carlos y yo cuando lo conocí que fue en el proceso de contratarlo de entrada me impactó me impactó primero por esa esa mixtura que tienen de juventud y una serenidad y un temple realmente importante que en ese sentido es una persona más grande una persona con mucho más años de experiencia tiene muchísima experiencia transcurriera en una edad realmente muy corta y una personalidad que realmente es muy buena todo eso le permite frente al plantel hablarles de una situación etaria desde una edad muy similar a la que tienen los jugadores pero con muchísima experiencia y después y yo seguramente lo dije cuando hablamos en este programa lo que para mí es muy muy importante es que todo lo cimenta en un grupo de valores que son muy muy importantes Carlos le da mucha importancia a los valores que tienen que ver con la solidaridad del trabajo en equipo con los valores de la familia con los valores de la amistad del compañerismo y eso se lo transmiten mucho a los jugadores Néstor ¿se ha transformado Tevez hoy en el líder futbolístico independiente? Tevez Tevez se ha transformado en un referente muy muy importante realmente muy muy importante porque la gente pudo ver que muy rápido y con los recursos que tenía porque en ese momento no podía pedir otros recursos él le cambió la cara del equipo realmente y no me refiero de nuevo solo a las cuestiones técnicas sino a la cuestión anímica yo será que le doy mucha importancia como le decía recién a la cuestión del laburo en equipo de los valores miren yo me acuerdo Gabriel me acuerdo sin haber estado para nada tan cerca como estoy ahora de la intimidad independiente pero yo me acuerdo cuando el pato pastoriza hablaba del equipo y ahí le decía que era una familia me acuerdo de eso lo leía en el viejo gráfico que lo resaltaba mucho como pastoriza el pato lideraba un equipo pero lideraba desde ahí desde los valores además de lo técnico hay que tener condiciones técnicas pero también hay que tener condiciones humanas para ser un conductor y yo creo que Tevez ha logrado ha logrado eso y ha logrado penetrar en el sentido de licho independiente así que desde un gran respeto que se le tiene en este momento como técnico poco a poco va logrando esa relación ese vínculo con los hinchas Hoy el hinche independiente se siente identificado con Tevez que lo represente en un banco de suplentes Sí una cosa que una nota de color si se quiere yo me acuerdo cuando lo estábamos contratando que bueno que muchos estaban enojados como decía recién porque venía de los precedentes de Boca pero ahora cuando estábamos por el último partido que estábamos para cerrar de acuerdo con él la cancha cuando entraba la cancha me acuerdo que todo el mundo me decía pero cerremos cerremos una buena vez se queda se queda se queda y eso es eso es digamos lo que ha logrado él solo con con los resultados del partido pero además con sus declaraciones como él habla como él piensa el independiente porque cuando hablamos de las incorporaciones él ponía mucho énfasis es decir yo voy a pedir cosas que no que no comprometan la economía independiente piensa mucho en lo institucional así que bueno ¿Téves es consciente Néstor ¿Téves es consciente que independiente está mal de dinero? sí 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 es consciente de eso es consciente también que hoy estamos equilibrados y en gran parte el equilibrio es por mérito de él y del plantel porque la gente vio el esfuerzo que hizo el plantel y si bien no se dieron todas como como uno hubiese querido las deportivas el hecho de que seamos 40.000 socios y el hecho de que los esponsoreos aparezcan es bueno el mérito de que el plantel anduvo bien y se ve una luz al final del túnel bueno el conductor es ese alumno y duda que es Carlos Tevez en algún momento recién me reía mientras usted me daba una respuesta porque digo al principio lo puteaban a Tevez porque digo esto de la idiosincrasia de Boca y por ahí un técnico sin experiencia y si no lo renovaba el que lo iban a putear iba a ser a usted ¿no? Claro bueno por eso digo bueno pero el fútbol es así uno uno lo tiene que lo tiene que admitir yo lo que digo es que yo tengo que mantener la serenidad el temple como dirigente y toda la comisión estamos obligados de eso pero también somos hinchas y lo único que mantenemos es un equilibrio entre eso entonces hay que entender porque tener empatía con el hinchas tener empatía porque no es el mismo lugar porque de alguna forma somos hinchas entonces cuando el hinchaputea yo lo que digo es con la vieja no pero en el fondo en el fondo termino entendiendo por ahí no justificando pero si entendiendo de donde viene el hinchaputeado ¿en algún momento temió que no le podía renovar a Tevez? ¿en algún momento dijo uy se me va? no, no la verdad que yo lo vi a él siempre muy predispuesto a tratar de encontrar un acuerdo y desde nosotros ha sido los esfuerzos realmente importantes que estábamos haciendo no solo en términos económicos del cruz sino en términos de creatividad para poder lograr cosas posibles yo siempre no solo yo toda la comisión siempre pone por delante este el tema de si lo que acordemos lo podamos cumplir y en ese sentido siempre fuimos con planteos muy claros muy concretos y muy precisos este y transparentes ¿no? y bueno eso 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 que 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 Néstor hemos charlado varias veces esta pregunta nunca se lo hice hoy porque ya ha pasado el tiempo se la voy a hacer y porque Tevez ha renovado el contrato usted viene de un lugar de la política muy importante es un hombre del PRO de Juntos por el Cambio es un hombre cercano a Patricia Bullrich a Mauricio Macri yo le quiero hacer esta pregunta contundente que mucho tiempo se puso en común la realidad a usted Mauricio Macri Daniel Angelisi le dijeron Tevez tiene que ser el técnico independiente se lo impusieron a Tevez como técnico independiente alguien de la política Macri Angelisi alguien no 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 de ninguna manera lo desmiento eso nunca fue así pero lo ha escuchado ¿no Néstor? no no lo escuché y la verdad que cuando lo escuchaba lo lamentaba porque digo tenemos lamentablemente la política argentina tenemos grietas que la grieta no se meta en el fútbol por Dios no tiene nada que ver la política en el fútbol es otra cosa distinta así que este pero no no de ninguna manera sino que fue una fue estando en marzo lo puedo tratar estaba yo en la costa cuando se fue el ruso y los muchachos me llamaron me dijeron mira tenemos esto que te parece puede ser Tevez y ahí me acuerdo que me viene de la costa y no fue ni siquiera hablé con Mauricio yo no estoy todo el día hablando con Mauricio menos de cosas que no son que no tienen que ver con la política ahora ahora si me meto dos o tres de la política y lo libero para para darle tranquilidad en estas primeras horas del año ¿qué piensas sobre las sociedades anónimas deportivas en el fútbol? yo creo que hay que salir de la discusión sociedad anónima si sociedad anónima no creo que eso de nuevo nos mete y termina terminando siendo una cuestión política yo lo que digo es que hay que ayornar los sistemas de financiamiento en el fútbol argentino si algún club quiere ser sociedad anónima o su socio lo quiere que lo sea pero aquellos clubes como Independiente que tienen prohibido estatutariamente ser sociedad anónima hay que buscar mecanismos que sean de fideicomisos que sean de alguna forma digamos de contención financiera a aquellos aquellos dineros que quieren financiar el fútbol que están financiando el fútbol brasileño que están financiando el fútbol uruguayo si no hacemos algo así que sin querer meter la política pero que tiene que ver también con la situación general del país entonces si no hacemos eso y los brasileños no van a pasar por encima porque están teniendo flujos financieros muy importantes al fútbol brasileño entonces hay que buscar las herramientas necesarias para darle seguridad y transparencia al financiamiento de fútbol el que tiene esa sociedad anónima que sea el que no quiere que no sea y el que no pueda como el caso de Independiente no esto ni se discute porque está estatutariamente prohibido Independiente nunca va a ser una sociedad anónima no, no, no está imposibilitado estatutariamente que dice que Independiente es una asociación civil y que va a permanecer siendo una asociación civil no puede participar de una sociedad anónima ¿qué piensa sobre los dichos de Patricia Bullrich y el Chelsea? ¿le gustaría que venga el Chelsea a aportar capitales para Independiente? no, yo digo lo que yo quiero es que Independiente se compre el Chelsea y ahí le respondo como futbolero a Patricia yo quiero que Independiente sea grande que siguen a tener el nombre Internacional que tienen Independiente que quienes juguemos igual igual no, no de ninguna manera yo diría que lamento que el Chelsea no nos compre yo lo que digo es obviamente haciendo los figurativos ojalá sigamos trabajando así para algún día nosotros comprarnos el Chelsea Néstor caminando por este tema reventas legales yo todavía no lo entendí no encuentro el foco ¿usted lo pudo entender? sí a ver le contesto sí porque yo estudié el tema bastante cómo hacen el tema de la reventa de Estados Unidos sobre todo lo que es el fútbol americano yo soy medio raro Néstor sigo algo hace unos años lo hacía más el fútbol americano veo los fuegos americano eso fui a ver un superboard es un tema que me interesa ellos tienen legalizada la reventa ¿y cuál es la ventaja? que es transparente y paga impuestos es decir en vez de ser en groncho en vez de ser por abajo de la mesa lo hacen transparente hay empresas que se dedican a eso por ejemplo yo he visto un caso lo digo en dos minutos porque realmente me parece que a mí me parece bueno cuando se hace el famoso draft del fútbol americano y se constituyen los equipos el dueño porque ellos son dueños si son dueños el dueño dice saca a la venta todo el estadio o una parte del estadio entonces alguien que analizó el equipo que cree que tiene expectativas al valor que se sale al mercado compra parte de las plateas es decir está haciendo una apuesta a que el equipo lo vaya bien si al equipo le va bien después el hombre revende en los lugares oficiales en los lugares que son transparentes en los lugares que pagan impuestos que son empresas también revende esas entradas y obviamente va subiendo el precio y ahí el hombre tiene una ganancia lo que digo es cuando algo se está haciendo por izquierda y hacerlo por derecha no jode a nadie sino que por el contrario genera un beneficio primero de transparencia para poder comprar las entradas y segundo como factor indirecto que el estado controle y cobre impuestos a mi eso no me parece más obviamente hay que realizarlo bien tiene que ser transparente hay que pensarlo bien pero digo allá les funciona habría que estudiarlo no digo que en Argentina puede funcionar igual pero digo por lo menos deberíamos estudiarlo Néstor a ver hago un pequeño repaso de los últimos meses intendente de Lanús candidato precandidato y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires hoy jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires y me voy a quedar en el fútbol para hacerle esta pregunta porque hoy es el jefe de gabinete de la ciudad fue candidato a presidente de la provincia de Buenos Aires estamos en condiciones que en el fútbol argentino pueda volver el público visitante sí podemos no es una cosa imposible ahora apareció un tema ahora que es la capacidad de los estadios hoy independiente yo no puedo pensar en este argumento yo no sé el 80% del estadio calculo yo debe estar rendido a partir de abonos claro para los socios claro sí sí tal vez más después Río de Boca entiendo que tiene todo vendido entonces este habría habría que habría que lo primero obviamente de la seguridad afiatar las cosas a mí personalmente me encantaría que volviera porque yo este bueno si todo mi vida ya futbolero este la pasión que me estoy a tener al rival ahí está todos cantando es lindo es lindo este ahora habría que ver primero cómo se ordena el tema de la venta de entradas este y segundo bueno ver qué pasaría con la capacidad con la capacidad de los estadios dicho sea de paso paso un aviso independiente a los socios estamos trajiendo un sistema de ticketing nuevo este con el tema del scoring y todo que va a arrancar en el primer partido de local de febrero Néstor le pregunto un poquito de la provincia de Buenos Aires el endeudamiento y el impuestazo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires cómo lo toma le llamó la atención yo creo que Kicillof tiene un tema tiene un problema el año pasado él recibió en forma discepcional para afuera de la coparticipación de parte del gobierno nacional 640 mil millones de pesos del año pasado a valores del año pasado y con ese dinero financió un estado realmente enorme enorme que hubiese hecho yo en su lugar hubiese empezado a bajar el gasto él contrariamente a eso lo mantiene lo incrementa y como sabe que no va a tener esa plata se la pide a los bonaerenses la verdad no me parece realmente no me parece para nada bueno ahí tenía un aumento realmente muy importante los diputados nuestros lograron bajarlo a un valor que es la inflación del año pasado que no estaba recogida en el presupuesto de 300 a 100 exacto claro de 300 a 200 en el pico después para abajo es menor pero la verdad la verdad que en el estado de la provincia de Buenos Aires rápidamente hay que eficientizarlo no solo hacerlo más chico porque eso es fácil es decir reducir el estado hay que ser misterioso y hay que bajar y bajar no solo bajar estructura sino eficientizarlo que sea prestador de servicios reales para la gente y por último tiene opinión formada respecto al decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus del presidente Javier Milei yo creo que hay muchos temas ahí yo diría la gran mayoría con los cuales yo estoy de acuerdo y hay otros temas que creo que ameritan una discusión parlamentaria el decreto digamos la forma es lícita digamos es constitucional está previsto en la constitución el mecanismo que se ha adoptado así que yo y puedo opinar poco escuché la verdad que escuché algunos constitucionalistas que dicen que no está tan claro yo lo respeto mucho por ejemplo lo escuché del doctor que yo respeto muchísimo y él dice que tiene dudas respecto de la constitucionalidad pero bueno hasta donde yo entiendo para ustedes constitucional pero de nuevo como neófito la herramienta es esa ahora dicho esto hay algunos temas dentro del decreto que yo creo que ameritarían o que yo no los hubiese puesto todos juntos un ejemplo el tema de la sociedad anónima del fútbol yo no los hubiese puesto ahí en total no hay ninguna urgencia y lo podemos discutir tranquilos y evitamos esto que yo decía que blanco o negro es la anónima no es la sociedad anónima claro charlémoslo exactamente y saquémoslo por una ley si no hay ninguna entonces me parece yo no sé cuál es la estrategia del gobierno si es mandar un decreto para que bueno algunas cosas después se terminen sacando pero yo hubiese hecho algunos temistas los hubiese mandado por ley ¿lo ves firme a mi ley en su arranque en estos primeros días en su gobierno? yo lo veo sí lo veo firme en el sentido de que está cumpliendo lo que dijo la verdad que el hombre está muy firme en eso todo absolutamente todo lo que dijo tal vez no con esta potencia y esto del decreto pero lo que propone es lo que lo que él dijo lo que él dijo en la campaña en términos ideológicos en términos de las convicciones que él tiene así que desde ese punto de vista lo veo lo veo muy firme para ir para ir para adelante vamos a ver como la política yo siempre digo que la distancia más corta entre dos puntos en política no es una recta es una curva que se va moviendo entonces vamos a ver como la política hace lugar a todas estas cuestiones ¿le llama la atención el paro de la CGT tan rápido tan a los 44 días de gobierno? sí sí me parece que hay que dar más tiempo incluso mismo por la misma imagen transificante de la CGT porque aparecen como muy politizados aparecen como que en vez de defender como corresponde a una corporación los intereses de sus dirigidos aparecen como política me parece que yo hubiese esperado hubiese dado una batalla dialéctica en el sentido de discutir de discutir la reforma laboral de discutir el fondo de desempleo por ejemplo para mí es un tema espectacular yo he trabajado en eso y lo administré el fondo de desempleo de la construcción pero que para el resto de sectores hay que charlarlo bien vi que Caballeri lo está aceptando entonces ¿por qué no nos sentamos y charlamos antes y después si ya no están de acuerdo y si la cosa anda mal hagan todos los paros que quieran pero un poquito más de tiempo 40 días para ver cómo las cosas fluyen habría que dar Néstor tres respuestas cortitas más y le agradezco y ya no le robo más tiempo la primera ¿por qué Cauterucho ¿por qué Cauterucho intime independiente? ¿qué es lo que le está reclamando? hay un reclamo de una forma de liquidación del salario que yo lo quiero dejar a los técnicos yo creo que independiente está bien pero bueno dejémoslo que la discusión va a más por el lado profesional que desde mí que puedo tener una opinión política ¿no? o sea Cauterucho le reclama un dinero independiente por una liquidación sí hay una discusión ahí de la forma de liquidar el salario perfecto o sea que es un reclamo de dinero lo que hace Cauterucho bien ¿es más fácil la política o es más fácil el fútbol? ¿o qué es más difícil? yo creo que son dos volúmenes distintos pero hay una cosa que yo siempre digo que en el fútbol tiene mucha más incidencia la pasión entonces por momentos se hace difusa la cuestión cuando hay que tomar una decisión a veces dura a veces o de vender un jugador o de no sé o de aumentar una cuota hace cosas decisiones que a veces cuando se mezcla la pasión se complica yo por lo menos en la política en las decisiones no se me mezcla tanto la pasión no será que tengo más ejercicio de muchos años pero en el jugo me agarra una cosita ahí en la piel cuando tengo que tomar la decisión como hincha por ahí si fuera como hincha estaría puteando a todo el mundo entonces me parece que esa es la diferencia más importante el fútbol claramente es un medio pasional bueno pero ahora por lo menos el objetivo es comprar al Chelsea para los hinchas independientes le decimos que se queden tranquilos ¿por qué no? nunca digas nunca yo me acuerdo cuando yo era cuando yo era muy joven a mí siempre me encantó digamos en términos platónicos estuve enamorado de Sofía Lórez entonces yo decía ¿por qué no puede ser que yo un día no me cruce con Sofía Lórez y le doy un beso? ¿y por qué no? ¿quién puede decir que no? bueno buscar ya nunca entonces a veces nunca todavía no nos vamos y nos compramos unas acciones del tel claro y es más Sofía Lórez le iba a pedir un beso a usted ¿no? a usted Sofía Lórez pero sí eso no tiene para ninguna duda Néstor que tenga buen año siempre siempre es un placer y muy gentil le agradezco mucho buen año y gracias por este rato que tengan todos un buen año que se hagan muy bien brindes ti señores aquí por mi interés con nosotros en vivo